Y la República Mexicana, un éxito de César Juárez en la voz, el estilo y calidad de nuestros grandes canales. Jorge Domínguez Superclass. Para Mari y Alexia. Se llama Per... perdóname. Un estreno. Y el señor César Juárez. Y el señor César Juárez. El sonido fantasma. La hermosa Suchi. Oílelo. Y chao. Hoy, 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 ¿dónde estarás? En la Quintepé Guerrero. Hoy hace todo mi amor y mi papá. Aquí estamos. Sí. Jorge Domínguez y Mandasma. Sí. Porque sé que es fácil que todo el hermoso lo quieras. La mejor combinación. La mejor combinación. Pero el tiempo pasó. La vida se encargó. No creziste conmigo. No creziste conmigo. Se pagan con creces y heridas de amor. ¿Cómo se llama? Perdóname. Perdóname. Si no supe que solo querías pasarla. Te vas a Nueva York. Es a la Unión Americana. Y he perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor. Me equivoqué. Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer. Te plak y te pe para el mundo. Te he entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Pero el tiempo pasó. A mí que te pudo. Producciones JR. Te he pedido a pedirme perdón. Publicidades El Pato. Y Cota R. Diseños Sparky. Y Pequis. Hermosa. Toda la organización. Jorge Nomines. Carnales de carnales. Van a paso. Perdóname. Supe que solo querías pasarla muy bien. No había perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor. ¿Cómo se llama? Me equivoqué. Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer. Por haberte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Armando Corona. Y César Juárez. Se llama Perdóname Mi Amor. No había perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor. Y hasta se me olvidó que no estaba en mochila. Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer. Para echarse una comidita. Me he dado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Pero el tiempo pasó. A mí ya te juro. Publicidades Mari Gallardo. La firma es muy arrepentida a pedirme perdón. Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer. Perdóname, si no supe que solo querías pasarla muy bien No habría perdido mi tiempo mandándote rosas Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer Por haberte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo Y todo mi ser Un éxito de César Juárez Armando Corona Y César Juárez Los culpables de ese tema Un éxito de César Juárez